hola qué tal señores bienvenidos nuevamente una vez más a este canal recuerda que estamos acá en el taller de lucho para el día de hoy quiero mostrarles cómo poder mejorar la velocidad de este espectacular carro que ya se los había mostrado anteriormente va muy bien corre muy bien pero vamos a tratar de mejorar vamos a tratar de ganar unos unas millas más con la nueva reforma que le vamos a hacer pues acá quiero mostrarles que este carro originalmente viene con una pipeta que es más bien como un silenciador es un silenciador más bien pequeño y lo que vamos a hacer es tratar de reemplazarlo para que nos dé muchísimo más más de velocidad en el fondo y pues vamos a ver si mejoramos también en el pic entonces lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar esta recámara este silenciador por una recámara de gran tamaño para ganar unas millas más para poder tener este carro mucho más veloz de lo que ya es como les digo es veloz pero vamos a tratar de ganar algunas millas con el fin pues de ser los primeros en la carrera y bueno entonces les vamos a mostrar cómo va a quedar ya la recámara la tenemos hecha en otro vídeo mostramos cómo se hizo entonces lo que vamos a mostrar acá es cómo va a quedar y vamos a ensayarla vamos a darle una vuelta y que a ver cómo se comporta y ustedes ya me opinarán a ver qué les parece cómo suena y todo eso entonces vamos a instalarla en este momento la vamos a instalar y aquí ya la tenemos instalada y como les digo es una pipeta que se fabricó a la medida está fabricada y diseñada con algunos pliegues especiales para que ella encaje con la carrocería plástica y pues que no no se dañe entonces como pueden ver acá tiene una pequeña digamos una pequeña fisura que va a permitir que encaje perfectamente con la carrocería entonces pues de esa forma evitamos que se queme entonces ya en unos minutos vamos a encenderlo vamos a hacer estamos haciendo los últimos ajustes para que nos quede perfectamente aquí montada y mire cómo se ve de espectacular se ve muy bonita entonces pues esto también le mejora mucho la presencia del carrito yo pienso que se ve mucho mejor con esa pipeta se ve mucho más agresivo y lo que les digo es que vamos a esperar que mejoremos los piques pues vamos a ver si mejoramos los piques de arrancada pero siento que nos va a dar una gran mejoría en los fondos entonces esas recámaras también las fabricamos nosotros así de que cualquier interés que tengan en fabricarla pues no duden en contactarnos que nosotros se las fabricamos a la medida del carro pues ya sea el diferente tipo de modelo que ustedes tengan se les fabrica entonces muchachos no se diga más vamos a encender este carro y ya ustedes opinarán si les gusta si no les gusta que les gustaría que hiciéramos y pues de pronto ustedes tienen otros modelos que nos puedan compartir también los podríamos replicar pues como para estarlos ensayando entonces vamos a llevarlo a la pista y aquí ya lo tenemos estamos listos vamos a instalar unos equipos de vídeo vamos a instalar unos equipos de medición de velocidad para mirar a ver cómo mejoramos entonces en otro vídeo que voy a subir les voy a mostrar realmente qué velocidad alcanzamos pero por ahora pues vamos a darle sólo una vueltica vamos a calentarlo y ya les estaremos hablando en un vídeo más adelante cuánta velocidad logramos mejorar con esa nueva recámara entonces vamos a proceder a encenderlo y ahí ya lo tenemos entonces ustedes me dirán qué tal como suena a mí la verdad me parece genial me encanta como suena suena muy chévere y como les digo esto nos va a mejorar vamos a ganar muchísimas millas de velocidad entonces acá ya la tenemos instalada no se pierdan el vídeo más adelante les estaremos mostrando cuánto logramos mejorar con esta recámara que estamos fabricando recuerden que la estamos fabricando nosotros mismos si la desean pues bienvenido sea tomamos su pedido se la enviamos a cualquier parte del mundo donde puedan llegar entonces vamos a ensayarlo y aquí los dejo pues con un poquito de lo que se vivió ese día no se olvide suscribirte y darle click a la campanita y ahí ¡Suscríbete al canal!